Música Música Bueno, vamos a proceder a reparar un cable RCA JAT JAT mono Vemos en este cable que tiene un trocito de malla suelto ese trocito de malla pues puede tocar el vivo y por lo tanto hace un cortocircuito que eliminaría la señal del conector Vemos también que el aislante no llega totalmente al punto de soldadura eso hace que aumente las posibilidades de que se produzca también un cortocircuito debido a un hilo de la malla que quede suelto Bien, lo que haremos aquí será desconectar el cable del conector eliminando todo el residuo de estaño y procederemos a pelar el cable de nuevo y hacer bien la conexión aquí tenemos un conector JAT mono no es que esté muy mal pero se puede mejorar porque el aislante no llega a la borna de conexión también vemos que hay algún pelo de la malla suelto que casi llega estamos viendo ahí de poquito casi llega al vivo podría valer este conector pero se puede mejorar bastante y también vamos a eliminar el estaño y lo vamos a hacer de nuevo bien, procedemos primero con el conector RCA vamos a desconectar el cable quitamos el vivo y ahora quitamos la malla calentamos y eliminamos la malla para quitar el estaño sobrante se calienta la chapa y se le va a dar un golpe de forma que el estaño queda depositado sobre la mesa y el conector queda limpio voy a intentar quitar también un poquito de estaño en el vivo lo que sucede es que aquí se debe aplicar muy poco calor porque como el vivo va sobre un buje de plástico si caliento demasiado va a perder el centrado y por lo tanto no va a valer el conector y habrá que tirarlo caliento muy poquito algo ha salido suficiente procedo ahora a echar una gotita de estaño tanto en el vivo como en la chapa donde va a ir la malla el soldador se limpia con la parte de atrás de las tijeras de esta forma justo delante delante del agujerito donde están las garras de la chapa ahí donde echo la gotita de estaño bien otra gotita de estaño donde va a ir el vivo siempre hay que aplicar estaño nuevo que lleva resina y va a permitir que la soldadura quede caliente conviene buscar algo para que aguante el conector si no se nos moverá el soldad procedemos ahora al pelado del cable cortamos que no se nos olvide colocar el casquillo previamente aproximadamente corto dos centímetros centímetro y medio dos centímetros tampoco es algo exacto voy marcando la cubierta ya he notado que se ha partido por ahí por aquí casi voy a cortarle el poquito de cubierta que queda aquí en este lado y ya va a salir hay que destrenzar la malla se puede utilizar cualquier instrumento punzante un destornillador iría muy bien bien ahora la tensamos toda para un lado eliminamos la fibra textil que cortamos con las tijeras y presentamos en el conector para ver que longitudes debemos dejar finalmente vemos que la malla va a ir muy cortita porque va a ir hacia abajo y vemos también la longitud a la que habrá que dejarlo el vivo esto es un cable para conexiones balanceadas y esto es un conector no balanceado que quiere decir que tiene solamente dos conexiones malla y vivo y aquí hay malla vivo caliente y vivo frío lo que haremos por lo tanto será que el vivo frío lo vamos a pelar y va a ir trenzado con la malla lo pelamos a ras y trenzamos con la malla la malla va a ir muy cortita voy a abrir un poquito la garra para poder presentarlo mejor así y veo que ahí es donde se va a cortar el vivo para que me quede el aislante después de pelar justamente donde está el contacto del vivo bien pelo al vivo un milímetro no hay que pelar más si pelo más luego quedará superficie de cobre al aire y puede tocar un hilo de la malla como he visto antes y ahora voy a echar una gotita en cada extremo bastante calor porque la malla tiene mucho cobre bastante para que y siempre aplicando estaño nuevo para que no se quede sin resina nunca una gotita aquí en el vivo malla veo que me va a sobrar ahora aprovecho para cortar un poquito más de malla le añado un poco más de estaño que he quitado al cortar y ahora lo único que me queda es unir al conector primero voy a conectar la malla y después el vivo ahí un poquitín más hacia atrás caliento la chapa primero la chapa primero y después la malla apretándole hacia abajo ya ha quedado soldada solo queda soldar el vivo esperamos que se enfríe un poquitín el vivo como vemos antes hemos tomado la medida y no ha coincidido justamente donde queremos soldar solo tendremos que calentar el punto de conexión y apretar para que quede soldado primero caliento el conector porque si no me quemaría el dedo con esto ya he calentado y ahora rápidamente le aprieto al cable para que entre dentro del agujero del conector apretamos la garra y vemos que ahí no hay posibilidad de que ningún pelo de la malla pueda tocar el vivo vemos también que está brillante la soldadura caliente no va a desordarse lo único que queda es poner el plástico y ponerle la caperuza de atrás queda terminado bien ahora vamos a este conector igual vamos a desordar y vamos a calentar aquí para desordar la malla hay que calentar bastante hay mucha superficie y hay que aplicar bastante calor no les voy a quitar el estaño porque apenas tiene estaño aquí tampoco le voy a añadir estaño nuevo no se puede dejar solamente el estaño que hay siempre hay que añadir nuevo que lleve resina y pues lo voy a poner ahí estaño nuevo justo donde voy a poner el punto de unión de la malla y estaño nuevo para el contacto del vivo corto me aseguro que tenga el anillo este no lleva muelle pues lo pondremos sin muelle pero que lleve el anillo tampoco lleva la funda de plástico no hay mayor problema puede estar también sin funda de plástico no pasa nada pelamos esto lo vamos a quitar aproximadamente dos centímetros igual que antes uno y medio dos marcamos ya voy a hacerlo más rápido que antes como ya sabemos el procedimiento bien destrenzo lo dejo preparado para trenzar junto con el frío este conector es un conector JAT mono por lo tanto es no balanceado tiene dos conexiones nada más como estamos viendo aquí una y dos la la masa que iría con la malla es esta lengüeta y el vivo que sería la punta es esa de ahí por lo tanto me está sobrando el vivo del frío o vivo menos también se le llama el vivo del frío es el azul lo he considerado el azul por lo tanto lo voy a a pelar para trenzar con con la malla la fibra textil cuanto menos quede de ella mejor porque aquí lo único que está haciendo es estorbar presento más o menos va a ir cortado por aquí el vivo y la malla pues como antes muy cortita si lo come sobra al echarle el estaño le daré otro corte pelo el vivo un milímetro y voy a echar gota de estaño en la malla bastante aquí calor y estaño continuamente bastante calor que el estaño cubra toda la malla bien y aquí ya menos una gotita solamente voy a cortarle un poquito a la malla que ha quedado al final todavía demasiado larga vamos a ver ahí y observar que es muy corta la malla el echarle primero el estaño es porque si la corto tanto desde el principio pierde el trenzado y después se me quedan hilos sueltos de esta forma no pierde el trenzado una bolita esa malla no tiene posibilidad de que haya algún hilo que pueda tocarme el vivo está tan corta y está tan cogida con la bola de estaño que es imposible que pueda soltarse falta abrir un poquito la garra presentamos vemos el vivo me cae perfectamente la malla me cae donde he echado la gota de estaño previamente caliento la chapa donde va la malla primero la chapa y después ya la malla la malla le aprieto queda firmemente unida y ya solo me queda cuando se enfríe porque está caliente apretarle al vivo calentando previamente la chapa de conexión del vivo la chapa primero y después el vivo ya lo tenemos apretamos la garra y eso como veis va a ser muy difícil que falle muy muy difícil en bastante tiempo tapamos y acaba queda terminado la conexión del cable Jack Mono RCA es un cable no balanceado que falle la chapa que falle y ya que falle que falle que falle Gracias.